Hola, hola mis amigos, buenas tardes tengan todos y que hay de ustedes soy su amigo el gallo Pavo, el gallo el corrido cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco miren mis amigos, hoy nos venimos a grabar la bonita playa Icacos vamos a estar en esta bonita playa, en su primer tramo de Icacos hoy es domingo 4 de junio del 2023 aproximadamente las 3.45 de la tarde y lo primero que nos encontramos es que hay mar de fondo, miren gran oleaje miren nada más miren estas grandes olas el que se descuida le da una revolcada bonita son peligrosas estas olas hay mar de fondo en toda la franja costera ya tiene varios días el mar de fondo no se puede quitar y pues ahora si que yo pienso que van a estar todos estos meses de lluvias apenas van a empezar las lluvias y ya está el mar de fondo aquí antes de que llueva miren de pronto vienen grandes olas y de pronto como que se quitan esta es la playa Icacos en su primer tramo así le voy a llamar yo para identificarlos porque la playa Icacos está grandísima está larga 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 grande 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 cuando no hay mar de fondo toda esta parte que está aquí aquí donde estoy señalando hasta aquí llega la la silla la mesa la sombrilla y ahora están muy echadas hacia atrás miren pues si tienen razón porque si no se las lleva al mar oiga mis amigos vamos a caminar un ratito pues en su primer tramo de la playa Icacos esas personas como que se confían demasiado no deberían hacerlo porque de pronto viene el fuerte oleaje y los agarra desprevenidos y después no pueden salir y para acabar ahorita no veo ningún salvavidas aquí no vemos ningún salvavidas mis amigos por aquí yo puedo estar alerta para algún percance pero la gente también es necia miren donde van bueno esperemos que no pase a mayores vamos a caminar un rato hay poca gente bañándose mis amigos hay poco turismo hay poco turismo en el puerto de repente viene el oleaje le digo le digo un saludo un saludo y El hotel es linda mis amigos Muy bien mis amigos pues así llegamos al final del subito video Esperando que lo hayan disfrutado Nos vemos en el próximo video Saludos para todos Saludos para todos Saludos para todos